Los milagros eucarísticos en el mundo. Exposición internacional diseñada y creada por el beato Carlo Acutis. Esta exposición de Carlo presenta una selección de los principales milagros eucarísticos que se han producido a lo largo de los siglos en distintos países del mundo y reconocidos por la iglesia. En esta audio presentación veremos el milagro de Etiswil, Suiza. En Etiswil hay un santuario dedicado a un prodigio eucarístico sucedido en 1447. Anna Buckley, perteneciente a una secta satánica, logró robar de la iglesia parroquial un apícide que contenía la hostia magna. La hostia fue luego encontrada cerca a una empalizada en medio de ortigas. Se encontraba suspendida en el aire y rodeada de una luz muy viva. Estaba dividida en seis pedazos, unidos entre sí, semejando una flor. Muchos papas concedieron indulgencias a los peregrinos. El último fue Pío XII en 1947. La gran fiesta de la Capilla del Milagro tiene lugar el domingo Laetare y los dos días subsiguientes. El documento más importante que describe el milagro es el protocolo de justicia, constituido el 16 de julio de 1447 por Hermann von Ruseck, señor de Buron. En la traducción se lee, miércoles 23 de mayo de 1447, el Santísimo Sacramento fue robado de la iglesia parroquial de Etiswil. Poco después fue encontrado por una joven guardiana de cerdos llamada Margarita Schulzmeister, no lejos de la iglesia parroquial. Se encontraba cerca a una empalizada arrojado en la tierra, en medio de las ortigas. Parecía una flor resplandeciente. Después de meticulosas investigaciones, la policía arrestó a la joven Ana Botli de Bichonfingen, quien confesó espontáneamente el delito. Después de haber logrado meter la mano entre las rejas de fierro, me apoderé de la hostia magna. Pero habiendo apenas pasado el cementerio, el Santísimo Sacramento se hizo cada vez más pesado hasta que no pude ya llevarlo. No pudiendo avanzar ni retroceder, arrojé la hostia cerca a un seto de ortigas. La partícula fue descubierta por la señora Margarita Schulzmeister, guardiana de cerdos, quien narró que, en el momento en que llegó con los cerdos a las cercanías del lugar donde el Santísimo Sacramento había sido arrojado, las bestias no quisieron caminar más. Entonces, pedí ayuda a dos hombres que pasaban a caballo. Ellos vieron en medio de la hierba la hostia robada dividida en siete partes. Seis de ellas formaban una flor semejante a una rosa y una gran luz las rodeaba. El sacerdote fue advertido y se dirigió con prontitud para poder recuperar la hostia. Acompañado de sus fieles, recogió los seis pedazos, pero cuando quiso alcanzar al que estaba en el centro, éste se enterró en el suelo ante los ojos de todos. Esta desaparición fue interpretada como un signo y así se decidió construir una capilla exactamente en el punto donde la hostia había desaparecido. Las seis partes fueron conservadas en la iglesia de Etiswil y se convirtieron en objeto de gran veneración por parte de los habitantes del pueblo y de muchos forasteros. Allí mismo, Dios realizó numerosas curaciones. La capilla y el altar fueron consagrados el 28 de diciembre de 1448, es decir, un año y medio después del milagro. Bien, hemos concluido esta audio presentación. Estén pendientes de más presentaciones a través de este canal de YouTube y para ayudar a divulgar este excelente trabajo del Beato Carlo Acutis, darle me gusta y compartirlo con familiares y amigos. Beato Carlo Acutis ruega por nosotros.